¿Ha recibido usted alguna vez dinero negro? ¿Por qué hay tantos miembros de corrupción en su partido? ¿No teme que esta confianza se vea trastocada por los escándalos en España? ¿Ha contabilizado su ejecutivo cuánto cuesta a los españoles la corrupción de su partido? Y le indica, Luis, lo entiendo, sé fuerte. Mañana te llamaré. ¿Qué es lo que entendía? Hay delantero centro, hay dos, Morata y Aduriz. Existía, por tanto, una caja B. La pregunta es que creo que no es pertinente. Ya nos ha dicho él al principio que no. Me pregunto si esto fuera en Venezuela, ¿qué estarían diciendo los grupos parlamentarios y los medios de comunicación en este país? ¿Cuánto cobra un presidente del gobierno en España? La segunda ya tal. You said, salva algunas cositas. What are those some things? ¿Y el inglés? La pregunta no es pertinente. ¿Tú cómo ves el tema de Cataluña? Cuando usted llegó al gobierno, en el Parlamento de Cataluña había 14 diputados independentistas. Y ahora mismo hay 72 diputados independentistas. ¿Tiene usted un plan para frenar la consulta por la independencia de Cataluña? Pues... ¿Por qué un proceso que solo reclama urnas y que ostenta unas mayorías parlamentarias absolutas es antidemocrático? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Y si no se acata, usted aplicará el 155? ¿Y la europea? Y la europea la tiene porque tiene la nacionalidad española. ¿Te lo esperabas? Una última pregunta, si me permite. No, mire, no, ya. Es que si no me olvido. Está, perfecto. ¿Me puede repetir la primera, por favor? ¿Ha recibido usted alguna vez dinero negro? No, no.